36 segundos en este momento. Muy bien. Oye, ¿quién le habrá hecho tanto daño al señor Kim Jong-un? Yo creo que lo trataron muy mal de chiquito. A ver, no creo que lo hayan tratado mal de chiquito, de ese tipo de personajes. Te refieres obviamente a lo de los perros. A mí lo que me preocupa mucho más es lo que han declarado algunos activistas de Corea del Sur en el sentido de la escasez de alimentos y que están recogiendo los perros para comérselos. Yo digo, este señor habla de que tener un perro de mascota es un símbolo de decadencia. ¿No se ha visto en un espejo el panzón? Símbolo de decadencia de occidente. O sea, ahí está el dedo flamígero. Sí, sí. De decadencia de occidente y además que es cosa de los burgueses. Es un viejo payaso y tonto. O sea, primero decadente él, con esa corte de pelo que además de todo, tú sabes que hay cinco cortes de pelo patrón en Corea del Sur, digo, en Corea del Norte que te puedes cortar. Nadie se lo puede cortar como este ridículo payaso. Y símbolo de decadencia es tener de amigo a Dennis Rodman, gordo payaso. Eso sí es un símbolo de decadencia. Tener un tipo que debe de tener piercings hasta en los tompeatos, que eso no es que esté mal, pero de verdad está perfectamente loco. Ya me arrepentí de haber puesto el tema sobre la mesa porque te enojaste. Pues es que como, bueno, imagínate. Además, es desestimar de forma importantísima la cultura que le dio origen a su decadente país y el de él. O sea, no ha visto los templos que hay que en la entrada los guardianes son perros. Perros, justo. O sea, de entrada, no sabe la historia, por ejemplo, de los sharp pays, de los pequineses, de una gran parte de la cultura de esa zona que está acompañada por los perros. Cuando de verdad, o sea, y tienes de amiguito a Dennis Rodman, que lo único malo que tiene son los tatuajes. Los tatuajes es lo de menos y los piercings. Fue triple campeón con los toros de Chicago, Rodman. Sí, y el tipo se mete hasta la palmera de reforma por un orificio. No, no, no. Era un gran jugador, Rodman. No, ¿qué va a ser un gran jugador? No te enojes, hombre. Símbolo de décadas. Vamos a cambiar de tema ya, hombre. Si no pueden los coreanos tener perritos, pues ni modo. Entonces, por este sujeto. Ojalá que no se los coman. Es lo único que pide. No, pues lo peor de todo es que seguramente se los acabarán comiendo. Sí, porque la cuestión es que los están confiscando y pues los dueños, que son, la verdad, pocos, no saben a dónde se los lleva, ¿no? En el mejor de los casos se los llevarían a un albergue, que pues no creo. Claro que no. Y la otra, pues a una carnicería. Y también, bueno, ha sido parte de, y lo sabemos desde hace mucho tiempo, que hay un mercado de consumo de carne de perro en esa zona también muy importante. Así es. Y la verdad, a mí sí me parece lamentable, me parece tristísimo. Que este tipo, además de todo, utilice la política. Y sabes qué, gordo payaso, yo tengo tres. Y a ver, llégale, ve por ellos. Yo no sé dónde vives ella, entonces a mí no me busques Kim Jong-un.